Música Madre mía como se mueve esto Muy buenas amigos, hoy nos encontramos en Comares bonito pueblo de la Axarquía Malagueña y que toca hacer la vía ferrata El Turión de nivel K3 Plus nos hemos venido con el amigo Manolo y ya ha empezado a subir, así que si no queréis perder esta aventura venga, acompañarnos que será emocionante ya tenemos a Manolo gateando bueno, nos toca el Puente Mono este es cortito, hay más largo que tiemblan más si, está muy bien se mueve, se mueve pues imagínatelo esto que tenga 50 metros de largo Madre mía como se mueve esto se mueve, se mueve nos toca bajada vamos por ya esto no va a ser subir? no listo listo? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Eso no lo hago yo A ver cómo se va Agárrate aquí fuerte y por delante ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agárrales! ¡No lo dará! ¡No lo dará! ¡No lo dará! ¡Tú dos dos! ¡Gracias! Puente mono, este no tiembla tanto como los palos. Bueno, ¿vamos o no? Venga. Primera tirolina, Manolo. Venga. Vamos para allá. Una, dos, tres. Aquí, Mario, muy bien. Bueno, segunda tirolina. Esta hay que cogerla más de lado, ¿no? Bueno, se va a llevar igual, al mismo sitio. Venga, ¡vamos Lio! ¡Va! Bueno, vamos a por la escadena Sí, que es una escalera al cielo Venga Vamos a subir al cielo De vez en cuando hay que hacerle unos camisitos ¿Vale? Y vámonos a la escalera Nos toca Subir Ahí ya llevamos a Manolo de arriba Manolo, esto se mueve Bueno, mirá Ya hemos superado la escalera hacia el cielo Y ahora ya Me está esperando Manolo en el puente Tibetano Bueno Tú lo llevas bien controlado, ¿eh? No se te está moviendo Vamos a por el puente Tibetano Bueno, ya que a menos No, más de la mitad No, más de la mitad Chulísima Muy, muy guapa, ¿no? Y nos vamos a animar a hacer otra Venga, vamos a por la siguiente Esa Y vamos a finalizar esta Que nos ha faltado la red La red Se la han quitado La red, una pena Pero bueno, no pasa nada Ha sido súper completa Bueno, amigos Terminadas las dos vías ferratas de Comares Así que Qué mejor que aquí, Manolo Perfecto Con una cervecita Vamos Bueno, adiós